Y miren lo que dice la siguiente noticia. Podemos desliza que negocia con la Esquerra Republicana para presentarse en coalición el 23J y los republicanos lo niegan. Atención a esta noticia que dice que los comunes aseguran que desde la dirección estatal de Podemos le han trasladado que están negociando con la Esquerra Republicana para poder concurrir juntos en las elecciones generales del 23 de julio. Un extremo que niegan rotutamente los republicanos. En un breve comunicado han dejado claro que Esquerra Republicana no está en ninguna negociación abierta con Podemos para configurar ninguna lista ni coalición de cara a esos comicios. Y también piden que las disputas internas de otras formaciones no les sitúen en filtraciones interesadas. Eso es la disputa interna entre Podemos y Sumar. Hay que tener en cuenta que el próximo viernes acaba el plazo para la presentación y registro de las coaliciones que se presentarán a las elecciones generales. Desde en común Podem dicen que en Cataluña tanto Podemos como los propios comunes ya funcionan como un espacio unitario y ambas formaciones se presentan bajo esa paraguas de en común además de trabajar de forma fluida. Por este motivo han dicho sentirse sorprendidos por el hecho que la dirección estatal les haya trasladado de que además de la negociación con Sumar el proyecto de la vicepresidente Yolanda Díaz también está negociando con Esquerra Republicana para presentarse juntos en los próximos comicios generales. Bueno, la verdad que aquí esto es casi una jaula de grillo lo que está pasando en la negociación de Podemos con Sumar, ahora Podemos que quiere llegar a un acuerdo con la Esquerra Republicana. La semana pasada hablamos, estuvimos hablando con Teresa Gómez de que eso era un poco lo que quería Sánchez de que a lo mejor hubiera un frente popular de las extremas izquierdas. De hecho, Sumar y Podemos siempre ha sido eso casi un frente popular de las extremas izquierdas solo le faltaría la Esquerra Republicana y Bildu y ya juntarían a todos. Sí, lo que pasa es que las dificultades para el pacto entre Podemos o sea, entre Pablo Iglesias y Susana son muy, muy, muy complicadas porque la señora vicepresidenta segunda no quiere ni en pintura ver a Irene Montero en Madrid como segunda por Madrid detrás de ella y también está poniendo cruces a otros dirigentes de Podemos. Yo no sé si verdaderamente ese acuerdo se va a producir y esto que usted menciona puede ser un plan B al que en ocasiones en el ámbito de Podemos se ha aludido desde el punto de vista de que la relación con Esquerra Republicana y con Bildu por parte de Podemos es muy buena y que ahí se podría haber hecho algún tipo de acuerdo. El acuerdo ya no les va a dar tiempo ese tipo de acuerdo pero sí que es verdad que podrían presentarse de facto como si fueran no una coalición electoral porque eso va a ser imposible pero sí digamos que una alianza para después de las elecciones entre Esquerra Republicana, Bildu y Podemos si Podemos no llega a un acuerdo con Susana Díaz que parece bastante complicado.